El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segorbe y diputado autonómico Miguel Ángel Guillén ha lamentado la falta de explicaciones del Consel sobre el proceso de selección de beneficiarios de un taller de empleo en Segorbe. Guillén había solicitado la comparecencia del conseller de Economía Máximo Buch para que clarificara si dicho proceso se realizó según las bases. Guillén recuerda que el taller de empleo estaba destinado a parados de larga duración en riesgo de exclusión social. Sin embargo, más de un tercio de los desempleados que acabaron siendo seleccionados se encontraban directamente relacionados con el Partido Popular y sin ningún tipo de exclusión social, dejando fuera de la iniciativa a trabajadores en paro de Segorbe que sí tenían el perfil de la exclusión social. El secretario autonómico de Economía y Empleo, Fernando Díaz, fue según Guillén incapaz de explicar una sola de todas las irregularidades que se le manifestaron y se escudó en los técnicos para argumentar el proceso de selección que se llevó a cabo. De hecho, Miguel Ángel Guillén señala que no les explicaron por qué el Ayuntamiento de Segorbe aprobó unas bases que incumplían la normativa superior y se aplicaron a los 35 municipios del área de influencia del CEDES, descafeinando los requisitos para considerar la exclusión social. Ni tampoco por qué la Comisión Mixta aplicó unos criterios en la entrevista que no respetaban el baremo del CERBEF, al mismo tiempo que preguntó cómo era posible que una persona que no figuraba en los listados del CERBEF fuera seleccionada para el taller de empleo. En este sentido, Guillén recriminó al secretario autonómico la falta de control en la gestión de los talleres de empleo, que finalmente no emplearon en Segorbe a las personas que más lo necesitaban. Por ello, espera que la pasada comparecencia sirva al menos para que las irregularidades no se repitan en el futuro.